Un nuevo auricular de la marca C-Audio, el Yume 2, y este aparentemente no es colaboración de ningún otro reviewer, de ningún otro youtuber, entonces pues bueno, va a ser interesante que lo probemos. Ahora, ¿cómo estás? Viveneto, canal Vivir Digital, Unboxing, que vamos a esconder el canal principal, Vivir Digital. Este mes, el favor de enviármelo, Hi-Fi Go, te dejo la liga bajo la caja de descripción. Un auricular de $200, alrededor de los $4,000 pesos, dependiendo de cómo esté el tipo de cambio por el momento en el que tú lo veas, en este momento $3,952, es decir, sí, los $4,000 pesos, ¿ok? De este Yume original ya tengo la revisión en mi canal principal, Vivir Digital, ¿ok? Este, ahora esto, pues lo voy a comparar, o lo verás en el canal principal, con una comparación de auriculares de este tipo de rango de precio. Ya no hago revisiones realmente únicas, porque pues es un problema, eh, estarte diciendo, este está muy bueno, este también está muy bueno, este también está muy bueno, y así te confundes. Entonces mejor comparo, y con eso ya te doy la información. Este tiene, es un modelo híbrido, es decir, tiene dos tipos o tecnologías diferentes de drivers, tiene un driver dinámico y tiene dos balance armature. Especificación es 17 ohms y sensibilidad de... no dice, ay, qué simpáticos, ok. Pues bueno, ahorita te digo, leyendo aquí el, este, la caja, a ver si es que viene. Entonces, pues vamos directamente al unboxing para que, este, pues lo conozcas, y vamos a ver qué tal. Ok, aquí viene, nos dan la información, la caja está muy bonita, y este, y honestamente, algo diferente a lo que nos tiene acostumbrado como C-Audio. Aquí déjenme, aparentemente, no están mis lentes, aquí viene una información técnica en la caja, entonces, vamos a leerla juntos. Son 113 decibeles, ok, este, entonces, muy baja impedancia, alta sensibilidad, lo podrías, por números, amplificar con cualquier auricular. La firma de sonido, pues se ve una firma balanceada, muy extendida en los agudos más altos, eso sí. Entonces, pues bueno, vamos a ver, qué más viene aquí, cómo se abre esto. Ok, se quita esta tapa, y aquí tiene pegada la imagen, mira. Sí, se ve que aquí está como recortado. Y esto no se puede despegar, porque la imagen de la caja está bonita. No, no lo quiero despegar. Y no se puede quitar. Ok, bueno, ahorita lo averiguo en las primeras impresiones que te voy a dar. Y pues mira, esta es la apertura, y aquí están los auriculares. Muy cromados, parece un espejo, pero mucho, muy cromados. Y nada más. Y de un tamaño pequeño, ¿eh? Ya me chiflaron. Muy pequeñitos los auriculares. Y se ven, obviamente, todos realizados en metal. A ver qué más viene por acá. Papelería aquí. Viene esta tarjeta. A ver, te la pongo así para que la puedas ver. Así. Ok, es de plástico y, pues, simplemente te da información de las redes sociales de C-Audio. Pero se ve bonita. Ok. ¿Qué más viene por acá? Introducción, C-Audio. La marca, me encanta este, este eslogan. Ve a través de tus oídos. Ok. Todo en chino de este lado. De este otro en inglés. Cómo usarlos. Y la garantía también. Recomendaciones de seguridad. Y como siempre, C-Audio los incluye una postal. Que, a ver, está como rara, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Ok. Por través de postal. Mira, la presentación se ve muy bonita. Aquí está el estuche. Se siente como plástico. Y, ok, trae cinco pares de puntas. Ok, en todos los tamaños. Vamos a sacar la estuche. Este parece como joyero, mira. Una forma bien diferente a todo lo que estamos acostumbrados en auriculares tipo In-Ear. Al abrir aquí viene... Está bonito el unboxing, ¿eh? Tiene un botón. A ver, vamos a ver el botón. Sí, es un botón para que te lo cuelgues en la camisa. A ver, sí. Sí. Ahí está. Y mira, este es el botoncito. Que le bajen. Pues se ve bonita. Y es la misma que está acá. Sí, igualita. Ok. Que más bien aquí el cable. Y acá, ¿qué es esto? Un seguro nada más para agarrar el auricular. Esto, las abrochas. Sí, esto es para que aquí amarre estos auriculares. Para que no estén moviendo. Pues es una buena idea. Esto es como terciopelo. La base ya viste que la saqué. El cable se hace enredo muy fácil. Son dos núcleos observados desde el principio. Conexión 3.5 milímetros. Y si viene marcado con la marca, va a ser difícil que lo enfoque, pero viene con unas letras muy delgaditas. Dice así, audio. Dos núcleos más o menos delgados. El cable no se siente muy grueso, pero sí de muy buena calidad. El divisor de metal. Salen los dos núcleos. Trae el slider de plástico. Y viene en dos pines de 0.78 milímetros. Ok, marcado en rojo y transparente para que identifiques el lado. Muy bien. Vamos a... ¿Cómo se acaban los auriculares de aquí? Esto viene pegado. Y las puntas vienen aquí. Bueno, a ver. Voy a sacar primero los auriculares porque si no se van a caer. A ver. Las puntas. No hay forma de sacarlas. Me gustaría que hubieran tenido una bolsita. Ok. Silicón suave. En todos los tamaños. En grande. Más bien. Muy grande. Grande, mediano, mediano, pequeño y pequeño. Los auriculares. Están muy ligeritos. Se sienten fríos y es todo de metal. De un tamaño pequeño. De un tamaño pequeño. No diría muy pequeño, pero sí pequeños. Ok. Esta es la forma. Tiene ahí el puerto para la salida de los graves. En la boquilla. El filtro de metal. Muy cerrado. Se ve muy tupido. Una forma. Pues que yo creo que sí. Esto es apto para que le entre a cualquiera. Inclusive. Estoy viendo que para una dama, por ejemplo. De oído pequeño. Este. Está viable que entre. Y son un imán de huellas digitales. Están muy bonitos. Pero muy ligeros. Mi mala atención. Que esté tan ligero. Siendo de metal. Muy bien. Pues. Los armo. Y ahorita te veo para las primeras impresiones. Estoy confirmando nada más los últimos detalles. Es casi el antico el sonido. Ok. Pues ya tengo mis primeras impresiones. Estuve haciendo pruebas. Dejame por aquí la música. Haciendo comparaciones. Entre. Cuatro dispositivos. Ok. Entre este celular Galaxy M62. Entre este Duji X97 Pro. Este tiene un DAC. De mediano malo. Este tiene un DAC bastante malo. Este. Y. Estos dos dispositivos. Este. La conexión de los A1. Y de los. Gustar. ¿Qué es la primera definición que te puedo dar de estos auriculares? Yume. Bueno. Lo primero que te puedo decir es. O la palabra que me encontré. Porque es lo que yo pienso de ellos. Es. Limpieza. Tiene un sonido. Muy limpio. Cero distorsiones. Graves. Muy bien formados. Muy bien definidos. Medios muy bonitos. Adelantados. Con cierto cuerpo. Agudos. Muy limpios. Este. Me encantó eso. Estos auriculares. Estos auriculares. De hecho. Para serte honesto. Me recordaron mucho. A los. Oful. Performance 5. Se llamaban. Sí. Este. Estuve tentado a traérmelos para compararlos. Pero dije. No. No lo voy a hacer. Este. Mejor me hay que probar con. Con estos dispositivos. Aquí. Sin dongle DAC. Este. Teléfono. No lo simplifica. Me hace falta. Bastante. Aquí. Volumen del 95. Este. Y. Suena más o menos bien. Pero. Los controla. O sea. Primer mensaje. Necesitan. De un dongle DAC. Sí o sí. Cuando paso. De un dongle DAC. Más o menos neutral. Como es este. HiDS S9 Pro. Que estoy probando aquí. Este. Hacia acá. Si hay. Cierto cambio. En el sonido. Y. Básicamente. En los medios. Graves y agudos. Igualitos. No. No te. Ahorita. Primeras impresiones. Cambios importantes. Solamente. En los medios. Aquí son como un poquito más cálidos. Nada más. Mira. De la marca C Audio. Probablemente sea del. De los canales que más ha revisado. De hecho. El primer video. De un auricular. De C Audio. Lo hice yo. El modelo se llamaba Necuro 6. Me encantó ese. Como sonaba ese. Ese auricular. Y he probado. Varios más. Los que más recuerdo. Por la forma en la que suenan. Son precisamente. Es en el Chorus 6. Y estos. Son. Hasta ahorita. C Audio. Los que más bien. Me han llamado la atención a mí. Los que. De memoria. Te puedo decir. No se me van a olvidar. Porque me ha gustado mucho. Como suenan. Mucho. Son de un sonido. Muy. Muy balanceado. No son para un bass head. Si eres. Muy sensible a los agudos. No te lo recomiendo. Si estás buscando. Buenos agudos. Sin que lleguen a ser. Muy agresivos. Estos pueden ser la opción. Te gustan los buenos medios. Adelantados. Con cuerpo. De un sonido. En general. Muy fino. ¿No? Si. Si. Te puedo decir que. Que esos son. Estos auriculares. Los llumes normales. Pasaron. Y se me olvidaron. Eso es porque. Pues digo. Aunque pudieran haber sido buenos. Realmente. No dejaron a mí. Que dijera. Guau. Que increíbles. Son. Este. Buenos. Simplemente. Pero estos. Yo creo que si van a dejar. Una. Una marca. En mí. De que si. Me gusta mucho el sonido. Mucho. 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 De cualquier forma. Los voy a mandar al proceso. De quemado. Ya los verás. Comparándolos. Este. Pues con varios auriculares. Este. Del tipo de. De precio. De sonido. No lo sé. Pero. Son. Bastante. Buenos auriculares. O sea. Muy muy buenos. Aparte. Me gustó mucho. La combinación. Mira. Todo combina. Plateado. 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 Se ven muy bonitos. Lo que tengo. Tentación es de ver si. Se le puede quitar esta imagen. A la caja. O no. Pero bueno. Ok. Pues estas fueron. Mis primeras impresiones. De los. Yúmedos. De Sea Audio. Yúmedos. Yúmedos.